Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaremos sobre Venezuela. En la Asamblea General de la OEA, Estados Unidos advirtió que la solución en Venezuela debe ser política. Solo después de que el régimen de Maduro se retire, podemos empezar una verdadera transición, afirmó la diplomática Kimberly Breyer durante la sesión plenaria del organismo en Medellín. Kimberly, secretaria de Estado adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, aseguró que la crisis de Venezuela es lo primero en la lista de prioridades de los estados miembros de la OEA. Esta situación requiere el compromiso regional constante de la OEA y la región. Estamos agradecidos por el fuerte liderazgo de la OEA, afirmó Breyer. Durante la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realiza en la ciudad colombiana de Medellín. Y agregó, el fondo de la crisis en Venezuela es político, con consecuencias profundas, humanitarias, económicas y de otro tipo. Por eso es que la solución debe ser política. Solo después de que el régimen de Nicolás Maduro se retire, podemos empezar una verdadera transición política. ¿Cómo podemos esperar que Maduro actúe de buena fe mientras su régimen revoca la inmunidad de los diputados? ¿Cómo podemos esperar que Maduro respete las instituciones democráticas cuando ha puesto prisionero de manera ilegal a muchos miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo a Edgar Zambrano y Roberto Marrero? Este no es un hombre con el cual podemos negociar, argumentó esta. La salida definitiva de Maduro es el primer paso necesario para poder restaurar la democracia y tiene que haber elecciones libres y justas, dirigida por el gobierno-transición del presidente interino Juan Guaidó. Por otro lado, Estados Unidos también manifestó que la clave es que haya una acción regional concentrada para enfrentar la crisis de Nicaragua. La acción regional concentrada es esencial para abordar los asuntos de los derechos humanos y la democracia de Nicaragua, manifestó Kimberly Breyer en una rueda de prensa. Ya ustedes saben, mi gente, recuerden suscribirse y darme like. Bendiciones.